exitosa. Bueno, lo diga o no lo diga el cenami, ya está clarísimo que ha iniciado el invierno y que el invierno en Lima es frío, pero especialmente húmedo, pero en zonas altoandinas es realmente terrorífico, ¿No? En Tacne, Moquegua, Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho, el frío es pero de aquellos. Hemos invitado para comenzar el tema de la anemia, la neumonía, al doctor Abel Salinas, presidente de la Sociedad Nacional de Pediatría y exministro de Salud, pero también además, un tema que me daba la atención, Abel, que esté acá, la varicela, el común de nosotros pensamos que el invierno la gente se refía, se constipa, le da neumonía o pulmonía. Comencemos por lo menos obvio, ¿Qué tiene que ver la varicela con el invierno? ¿Cómo estás, Abel? Buenos días. Mucho gusto, Filipe, un placer siempre estar por acá después de tiempo que no nos veíamos. Y es cierto, varicela es una enfermedad viral, exantemática, que afecta fundamentalmente a niños y que clásicamente se ve más en los tiempos de verano. Al final del año y cuando empieza el meses de calor, siempre se incrementa. Curiosamente no, no ese patrón no siempre se cumple y es cierto que varicela puede haber durante todo el año y a pesar de ser una enfermedad que nosotros los pediatras siempre la nos decimos que es una enfermedad benigna, en la mayoría de casos, no está exenta de tener complicaciones, de infecciones sobreagregadas, que pueden hacer que los niños necesiten hospitalización, necesiten cuidados intensivos, y lamentablemente algunos puedan fallecer. Lamentablemente esa es una realidad que tenemos epidemiólogica. A ver, nueve de la mañana con quince, hay labores que son eminentemente del estado, y hay labores en donde trataría el sector público. En el caso del estado, para ese tema de la varicela, hay vacuna, hay campaña de vacunación, hay campañas de inducción, hay campañas de, vamos a decir, de despistaje o de prevención. Claro, hay varias cosas que hay que hacer, con mucha satisfacción, Philip, quiero decirte que durante la corta gestión que estuvimos al frente del Ministerio de Salud, nosotros pudimos introducir al calendario nacional, es decir, en forma universal a todos los niños a partir del año, entre el año y los dos años, la vacunación gratuita contra varicela, porque era un tema que se venía, venía siendo pedido, solicitado, por las evidencias que nos estaban marcando nosotros desde la sociedad peruana, ya lo veíamos, y cuando nos tocó estar en el en el cargo, en el ministerio, evidentemente, una de las cosas que rápidamente pudimos hacer en tiempo récord, fue introducir la vacuna, y hoy por hoy podemos decir que esa parte ya está cumplida, ya está en el calendario nacional, toca incrementar las coberturas, toca en la gestión haga lo posible para que todos los niños en el Perú puedan recibir la vacuna contra varicela. Y la otra cosa es alertar, tanto a la población en general, a los papás, a las mamás, a quienes cuidan a los niños, sobre los signos de alarma, que significan que la varicela, de ser una enfermedad benigna, pudiera estar convirtiéndose en una enfermedad de complicaciones, como por ejemplo puede ser la persistencia de fiebre, las lesiones en la piel con cambios de coloración, se ponen más violáceos, y el niño está decaído, esos son signos de alarma que significan que debe acudir rápidamente al establecimiento de salud para recibir una atención diferente, que significa que puede haberse complicado con una infección sobreagregada, que puede estar haciendo neumonía, que puede estar haciendo una infección sistémica, que puede estar haciendo encefalitis, y que puede morir lamentablemente. Entonces, ¿cómo no? Fue una preocupación, no solamente como pediatra, yo con una responsabilidad como estar en el Ministerio de Salud, evidentemente había que ser consecuente con nuestras propias conocimientos, con la propia realidad, y por eso es que se introdujo la vacuna. Vamos a ir a la pausa y seguir conversando con el doctor. Ah, ya le pegamos la pausa, gracias Quique. Abel Salinas, entonces seguimos por el tema este de la a ver, acá la gente, ya sé doctor que esto le va a parecer una tontería. El resfrío, la gripe, la pulmonía, la neumonía, la gente cree que hay veces que todo es lo mismo y el remedio es el mismo, es decir, toma tu limonada, cuélgate acá, respira tu ecualipto, entonces no sepa qué estudió usted treinta y cinco años para que a la hora de la hora con un limón de ecualipto te ocurre la pulmonía. Vamos de atrás para adelante. El resfrío. En niños, entendiendo que esa es su especialidad y también el adulto mayor. Podemos prevenirlo y si ya le da, es un virus y hay que esperar, medicación, espera, mejoral, en fin. Es correcto, yo creo que hay que hacer una diferenciación en lo que es, entre lo que es el resfrío común, que es un cuadro viral, que aparece un poco de moco, un poco de estornudos, un poco de tos tal vez, y que dura dos o tres días y finalmente pasa. Y hay que diferenciarlo de lo que es gripe o influenza. Tenemos ahora muchos casos de infecciones virales por influenza, por H1N1 TN1 también, como tuvimos la pandemia en el 2009, y que es una enfermedad mucho más seria, que da fiebre, da decaimiento, postración, y puede tener muchas complicaciones, entre las cuales puede estar neumonía, por ejemplo, y que puede ser de necesidad mortal y es altamente contagiosa. De manera que resfrío y gripe son dos cosas diferentes. Para el primero, para resfrío, no tenemos sino que tener cuidados generales de no estornudar delante de los demás, lavarnos las manos permanentemente. En el caso de influenza, además de esas medidas generales, de lavado de manos, y protegerse al estornudar o toser, sí existe la vacunación. Y deben vacunarse todos los niños pequeños, en el Perú los niños menores de dos años están dentro del calendario nacional, y los adultos mayores, que también son población vulnerable, y también todos los grupos de riesgo, las personas que tienen diabetes, que tienen asma, las personas que tienen problemas del corazón, deberían, entre otros grupos, recibir la vacuna de influenza. Lo conversábamos la vez pasada con un doctor y con una doctora, perdón, y decíamos, todo este tema del del refrío, la típica acá, Abel, es que la gente se automedica. La tía o el Google sabe más, yo toda la vida que entrevisto doctores siempre repito lo mismo, porque como yo soy hijo de enfermera, mi mamá pues tiene pues el famoso Bademecum, me decía, el Bademecum no es para cualquiera, el Bademecum es para los que saben, porque tengas el Bademecum, no eres doctor, y el farmacéutico no es doctor, la enfermera no es doctor, y tu tía no es doctor, así que no tomen cosas. Mi mamá me me crió sin estar tomando pepas, pero eso ha cambiado. Ahora todo el mundo con tal cantidad de farmacias que hay por todos lados, en las esquinas, o sea, ¿para qué quieres a Salinas si tienes a Medifarma? ¿No es cierto? Si tienes Incafarma, ¿para qué? No. Entonces, esta cuestión de la gente adulto mayor o la gente que tiene problemas cardíacos y que vas a esa automedica, hay veces tomas una pastilla que te altera el ritmo cardíaco, o que te malogra la flora intestinal, igual para los niños, el peligro de la automedicación para este tema de los resfríos, o de la gripe. Naturalmente, y acotando un poco más, es cierto, menos del 20% de las recetas que se utilizan, de los medicamentos que se utilizan, son originados por una consulta médica. Más del 80% son automedicación, es decir, la gente va directamente a comprar, y ahí existe un riesgo. Por ejemplo, en los niños, existen muchos descongestionantes orales, que se dan gotitas por la boca para que le disminuyan los moquitos, pero que tienen muchas veces efectos adversos, que pueden tener comdolencia, que pueden tener irritabilidad, el niño se pone como loco llorando. Se acelera. Se aceleran, y por lo tanto, y que no benefician mayormente, porque el cuadro de resfrío es un tema benigno, que va a durar dos o tres días y que va a pasar. Hay que limpiar el moquito, hay que dar bastantes líquidos, y es suficiente. En consecuencia, nosotros estamos naturalmente en contra de la automedicación por los riesgos que significan, y que además pueden enmascarar otros cuadros. Por ejemplo, es muy común decir, no, pero que tome un antibiótico de una vez, y cuidado, que el antibiótico no viene indicado, cuando en un momento que no se requiere, puede enmascarar otra complicación. Por ejemplo, un adulto mayor puede tomar un antibiótico que no es el apropiado y puede estar desarrollando una neumonía. Claro, muchas veces, a ver, mi mamá también, que tiene la severidad, mi mamá, bueno, ha estudiado en la Academia de Planes de Salud y se ha capacitado de todo lo que tú quieras, me decía, el antibiótico muchas veces es querer matar a una paloma con una metralleta. De repente matas a la paloma, pero te vas a palomear a otros varios más, porque el antibiótico, no sé, pues, la típica, nada contra Roche, ¿no? El Bactrin, vas a decir, dame dos Bactrin, papá, dice cada ocho horas, no, que salina, así es duro, ¿no? Cada cuatro horas, para comenzar, me tomo dos, después